A continuación les voy a mostrar cómo subir la actividad de foro. Para hacerlo vamos a darle clic en Añade una actividad o un recurso. Buscamos en la parte de actividades. El foro le vamos a dar Agregar. Entramos a las configuraciones generales del foro, le vamos a poner nombre al foro. Normalmente lo utilizamos como expectativas del curso. O vuelvo a repetir, depende ya de nuestra práctica docente. En la descripción podemos agregarle alguna descripción para darle indicaciones para qué sirve el foro. Podemos activar la descripción de la página del curso. En este momento la voy a activar para que ustedes vean, porque este botoncito tiene las demás actividades y recursos. Para que ustedes vean qué pasa cuando yo activo esta casillita que tengo aquí. Ahora, el tipo del foro lo puedo utilizar dependiendo de mis necesidades. Puede ser para uso general, puede ser para debate, un foro estándar que aparece en formato de blog, un foro PIR que son preguntas y respuestas. En este caso yo voy a dejarlo en este momento para uso general. Vuelvo a repetir, el foro depende de las necesidades de cada uno de nosotros. Ahora, los alumnos también al foro pueden adjuntar archivos y el tamaño también lo podemos configurar. ¿A qué tamaño podemos ponerle a un máximo que lo permita la plataforma? Bien puede ser, en mi caso aquí, hasta 100 megas. ¿Cuántos archivos adjuntos puede subir el alumno? Yo puedo especificarles aquí, por ejemplo, hasta 2. Recuerden ustedes, siempre que tengamos duda hay una opción de ayuda, le podemos dar clic ahí. Ahora, si nosotros queremos que el alumno lo haga, lo podemos también forzar. Lo podemos dar aquí donde dice suscripción forzosa. Podemos rastrear también la lectura del foro de cada uno de nuestros alumnos. La parte de bloqueo de discusión. También podemos dejar activo el foro dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, vamos a suponer que solamente lo queremos para la primera semana, activaríamos una semana. También el periodo del tiempo para bloqueo. Puedo especificar el mensaje cuánto tiempo. En cuánto tiempo puedo bloquear un mensaje, por ejemplo. O ellos también pueden bloquear el mensaje. También lo puedo utilizar como para calificar la discusión de un tema. Y en la parte de calificaciones, yo voy a utilizar como el de calificación máxima. Esto me da una puntuación máxima de 100. Depende, repito, de las necesidades de cada uno de nosotros. Recuerden ustedes que para funciones básicas, ajustes comunes del módulo, marcas y competencias. Para cuestiones de Moodle básico las dejamos igual. Le damos guardar cambios y regresar al curso. Noten ustedes que ya aparece el foro y como yo activé la opción de descripción de esta actividad, por eso me aparece este texto de aquí. Si yo no quiero que aparezca, me vuelvo a ir a editar, editar ajustes y desactivo la casilla de mostrar la descripción. En ocasiones no la dejamos por cuestiones de estética. En otras ocasiones es necesario. Depende de las necesidades de cada uno de nosotros. Esto fue entonces cómo subir la actividad foro.